Hola, estoy súper feliz de compartir este tutorial con ustedes acerca de este fabuloso corte de cabello. El primer paso que vas a hacer es peinar súper bien tu cabello, todo tu cabello, vas a recogerlo en la parte del frente y vas a colocar una moñera tal como te estoy mostrando en el video. Toma tu tiempo para poder peinarlo súper súper bien que no quede ningún nudo por allí. Lo segundo que vas a hacer, ¿verdad? Es cortar tu cabello. Yo en este caso voy a usar, como vas a ver, dos moñeras porque la última va a ser para calcular hasta dónde quiero mi corte porque yo voy a quitar puntas dañadas, o sea, voy a quitar todo eso que están viendo. Si ustedes quieren mantener su largo, no tienen que cortar todo, tal vez corten un poquito, ¿verdad? y pueden comenzar cortando con la tijera hacia arriba, tal como les voy a mostrar ahorita en el siguiente paso y van a colocar básicamente la tijera hacia arriba y van a hacer cortes como hacia adentro, ¿ok? Estos cortes hacia adentro van a permitir que tu cabello en esa área tenga como menos volumen, no haya tanto volumen, sea como suave, un volumen suave. Es esa técnica lo que le da. Ahí estoy, es básicamente moldeando mis puntas y como ya quiero el cabello por allí, lo que voy a hacer es comenzar a cortar, como les dije, trozos, en pequeños trozos. Puedes hacer como un tipo W, o sea, hacia adentro, como una B o W, así como cortando hacia adentro, básicamente con la punta de la tijera, ¿ok? Y tus dedos, como ves allí, los vas a usar de guía. En la parte de adelante te muestro mejor, se ven mucho mejor en el video los cortes hacia adentro que hago. Este video corta de tres sencillos pasos, ¿ok? Este estamos en el primer paso. Y bueno, si quieres más capas, yo voy a hacer tres capas. Si tú quieres más capas, puedes agregarlas, hacer más divisiones en tu cabello. Eso es súper opcional. De hecho, este corte de cabello queda fabuloso, tanto en cabello largo como en cabello corto también. Ok, aquí estamos viendo. Les confieso que es la primera vez que corto mi cabello en casa y estaba así un poco nerviosa. Mi bebé estaba dormida, así que me dio chance de hacer todo. Aquí, en la segunda parte, o en el segundo paso, estoy tomando la mitad de mi cabello. Porque voy a hacer la segunda capa. Entonces, aquí la verdad, yo no quiero cortarlo tanto. Así que estoy cortando como un pequeño centímetro, un dedo. Dese cuenta que estoy usando mis dedos de guía. Y aquí pueden ver mejor la técnica que la tijera está hacia adentro, cortando en trozos. ¿Ven? Y esto es lo que le va a dar que el volumen sea un volumen suave. Entonces, este es el segundo paso. Tomas la mitad de tu cabello y comienzas a cortar así hacia adentro. Y cortas un poquito más para que, pues, tú sabes, haya como ese escalonado. Haya ese desgrafilado atrás, pues, como vengan las capas. Es decir. Ok, aquí estoy arreglando. Bueno, aquí estamos arreglándonos a ver qué tal está quedando. Mi cabello está un poco de diferentes colores, como pueden ver. Aquí, disculpen por favor, la línea. Mi bebé se está despertando. La línea no está súper recta. Pero aquí tomé mucho menos de la mitad del cabello. Solo como la partecita al frente de la corona de la cabeza. La parte sola del frente. Porque yo quería que me cayera así hacia atrás, como esa, que queda bonito, esas ondas hacia atrás. Y ahí agarré como un poquito menos de la mitad y la parte del frente nada más. Y lo que estoy haciendo básicamente, ¿verdad? Ahí ya la había cortado un poquito. Y estoy cortando otra vez hacia adentro para darle ese volumen que quiero. Y allí pueden ver como tres cabas. No hice muchas. De hecho, lo corté así. Y ahora vamos a ver. Así con el cabello lacio, ¿verdad? Se ve bien, pero me gusta más cuando se le hacen las ondas, cuando se ve ese movimiento. Aquí pueden ver un poco lo que es la capa atrás. No se nota mucho porque está como liso. Aquí me tomé una foto para que puedan ver atrás. Ya me había hecho unas ondas y puedan ver la diferencia. Y pues aquí hice un pequeño video para que vean un poco cómo lo arreglé. Porque el punto está en saber arreglar este tipo de corte para que pueda darse el volumen y te quede súper, súper hermoso. Yo espero que hayan disfrutado este video. Y que si conoces a alguien que también quiera hacer un cambio de look o tú lo quieres hacer, pues no esperes más. Y sigue estos sencillos pasos. Y pues así disfruta conmigo. Escríbeme en tus comentarios qué te pareció. Si quieres, compártelo con tus amigas o alguien que quiera cortarse el cabello. Muchísimas gracias por estar conmigo. Les quiero mucho y nos vemos en un próximo video de Belirrus. Besitos.